en vivo. Muy bien, muy buenas noches a todo el público en general, a todos nuestros seguidores de Sinapsis Sport, un día más, un día más de jornada deportiva, ¿No? Para poder este, conversar, un tema muy muy interesante para ellos, contamos con un invitado de lujo, ¿No? Y también, también comentarles que seguimos con nuestro con nuestro formato que iniciamos el día de ayer, con que compartir, compartir el libro con ustedes, ¿No? Con todos nuestros seguidores. Así que durante la transmisión, un compañero va, si es, bien, puede ser yo, compañero Carlos, va a ingresar a poder realizarles algunas preguntas, y ustedes al final en el comentario tienen que dar, tienen que hacer la respuesta y darle compartir al enlace, a la transmisión. Sí, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar el conversatorio, para eso con un cuento con los moderadores, del día de hoy, con el profesor Rodrigo Araos, y el profesor Arquímedes Aposta. Buenas noches, profe. Adelante. Gracias, Jaime. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live, a todos los colegas que están en el Zoom. Hoy ya tenemos un invitado especial, un preparador físico, ahí lo va a presentar mi colega Arquímedes. Gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos. Ginásis Sports, nuevamente presente, y seguimos, seguimos con ese, con ese, con esas ganas, esas energías de poder presentar a los profesionales peruanos que están contribuyendo bastante en lo que es el deporte. Y hoy día tenemos a un gran invitado, un invitado especial en cuanto a la preparación física. Y ojo, no solamente conocedor del fútbol, sino en todos los deportes. Él tiene un centro de preparación física, y al cual lo lleva muy bien. Tuvo un paso importante por el Club Alianza Lima, y el día, bueno, en la actualidad, está llevando de la mano al Club Sport Boys, en cuanto a la preparación física. Tenemos el gusto de presentar al profesor Yuri Solano. Bienvenido, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Arquímedes, Araos, Rodrigo, Jaime Ríos, ¿cómo le van? Bien, bien. Agradecido por la invitación. A usted, profesor, muy amable, porque la presencia, la presencia acá en esta noche va a ser muy útil, porque muchos de nuestros seguidores son preparadores físicos, son entrenadores de nivel base, del fútbol juvenil, del fútbol profesional. Y qué importante es su presencia hoy, espero que el tiempo que nos vaya a dar sea bastante productivo. Sabemos también que esta jornada en estos días, para usted, está, pero así, que está solicitado en todo lo que tenga que ver las actividades. Y bueno, vamos a aprovechar un poco de su tiempo y comenzamos, profesor, haciendo la pregunta, ¿cómo ha sido la planificación en este tiempo de aislamiento debido a la pandemia? ¿Y cómo se está dando ahora la readaptación con los jugadores, con el Sport Boys? Cuéntenos. Sí, como ustedes saben, muchachos, ha sido duro todo esto. Hemos estado, el plantel profesional ha estado parado prácticamente 115 días, parados totalmente por el tema de la pandemia. Igualmente, el equipo de reserva, que es el que yo estaba trabajando, con el profe Luis Hernández y Francisco Hernández, los hermanos Manzanitas, así les digo, de cariño, seguramente están escuchando y un fuerte abrazo para ellos, cariño especial, un equipo espectacular armamos. Y este, ahora en esta, en esta nueva normalidad, esta nueva forma de empezar, este, y me invitó el profesor Bernal, con el profesor Marcelo Vivas, para poder acompañarlos en esta, en este reinicio de entrenamiento, post, post, este, post cuarentena, y venimos trabajando ya, hoy terminamos nuestra primera semana, tanto el equipo profesional como el equipo de reserva se mantuvo entrenando durante toda la cuarentena, ¿no? Siempre trabajando sobre esta plataforma virtual, entrenábamos prácticamente los primeros meses todos los días, y después ya comenzamos a tener otro tipo de trabajo, porque ya no solamente era el tema físico, sino el tema mental, el que teníamos que, que trabajar, porque estar encerrados a todos nos costó, entre comillas, encerrados, ¿no? Porque era parte de, de cumplir con los reglamentos de salubridad, y cuidarnos y cuidar a la familia, que es lo que siempre hemos, este, dado por prioridad, la salud, ante el rendimiento, ante el trabajo, primero está la salud. Entonces, por ahí, se mantuvo trabajando, en la parte física, la parte mental, la parte táctica, por los profesores, ¿no? Interactuar un poco más con la idea de juego que, que representa el Sport Boys, que es desde ya un equipo muy, muy aguerrido, como todo lo que representa en la escuadra porteña, ¿no? Cada club tiene, tiene un sentir por el fútbol diferente. El Boys te representa guerra, guerrido, lucha, coraje, sacrificio, no dar ningún balón por perdido, como todos los chalacos lo hacen en la vida, en el día a día. Entonces, representar esa, ese juego en el campo es, es lindo, ¿no? Y es demanda de muchos sacrificios, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y eso es lo que los profesores han estado tratando de mantener y de, este, concretar la idea de juego que ellos tenían o que tienen para el desarrollo de este nuevo inicio de la Liga 1, ¿no? Tanto Reserva como el equipo profesional se ha mantenido trabajando durante toda esta etapa de estado de emergencia, ¿no? Y obviamente el cuadro de Reserva no va a competir, no hay una fecha de inicio, hay muchos chicos que se quedan parados, ¿no? Y algunos otros chicos que han estado, han sido promovidos del equipo profesional y están alimentando y están apoyando en todo lo que, lo que se necesite para, para armar un bonito cuadro y ser protagonistas en, eh, reinicio de la Liga 1, ¿no? Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Ahora que ya se han abierto los estadios, los entrenamientos, ya los chicos estarán como peces en el agua, porque estaban en la casa y entrenar en la casa no es lo mismo que cuando tu trabajo es en el campo. No, totalmente. El primer día, sin duda, fue una felicidad para todos nosotros. Todos los que amamos el fútbol de alguna u otra manera nos sentimos como peces en el agua. Extrañábamos el olor del césped, extrañábamos tocar un balón que es totalmente diferente al que tocábamos en la salita de la casa, ¿no? Es totalmente diferente disfrutar el correr libre por el campo. Eh, muy lindo. Igual el trabajo con los chicos ha sido espectacular, el ánimo del equipo a mil, a mil, a mil, este, nada. Y vamos a seguir así, sin duda alguna. Hoy cerramos la primera semana de la fase, hoy era la fase 1, ¿no? Donde teníamos que trabajar con un distanciamiento bastante, bastante marcado. Hemos trabajado con jugadores de 8, 8 por turno, o sea, una hora y media, dos horas de trabajo desde que llegan, hace toda la parte profiláctica, hacen el entrenamiento del estímulo de capacidades, después volver otra vez a la etapa de prevención, de flexibilidad. Entonces, todo nos tomaba por grupo dos horas. Y, bueno, por grupo. Hemos formado tres grupos. Te imaginarás que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde en ventanilla. Bueno, lo hacemos con tanto cariño que no se siente. Lo único que se siente es el cansancio en la noche. Es importante cuando lo hacen con pasión, ¿no? Así es. Hoy día, más o menos, este, quería tocar el tema, habíamos conversado sobre el tema de las evaluaciones, ¿no? Algo por ahí era el tema a trabajar, a conversar un poquito, este, para comentarles la experiencia mía un poquito. He trabajado en varios deportes colectivos, o de situación, como lo llaman, ¿no? Este, básquet, softball, rugby, y ahora en el fútbol, ¿no? Este, pero cada, 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 cada deporte es totalmente diferente. Cada deporte tiene sus peculiaridades y sus capacidades específicas por trabajar. Entonces, las evaluaciones también tienen cierta rigurosidad por deporte, por necesidad, ¿no? Uno es trabajar para rendimiento y otros trabajar para formación. Ahí hay que, ahí ya viene un marcado, una marcada diferenciación. No sé, muchachos, ustedes dirán, ¿qué tocamos ahora? Sí, profesor. Sí, justo, justo, de eso estamos acá nosotros. Quisiera, quisiera de antemano también comunicarles a nuestros seguidores que el día de hoy tenemos una previa con el profesor Yuri, porque debido a las actividades que están pendientes, y bueno, aún no ha acabado el día para él, porque siguen las actividades, siguen la planificación, siguen las reuniones de coordinación. Así que, hoy día, quizá haya, no nos tomemos mucho más, pero vamos a ser un poco breves, pero con cargo a que muy pronto el profesor Yuri está de regreso y hablemos largo y pedido sobre su experiencia y su trabajo, que nos va a compartir a todos. Sí, profesor, entonces, dentro de lo que usted acaba de decir, lo que una cosa es la competencia y otra cosa es la parte formativa, ¿no? Ha trabajado en distintos deportes, y qué importante es para el fútbol el hecho de conocer a cada deportista, ¿no? Y usted, dentro de la pretemporada, ¿cuál es su trabajo, no? Para poder evaluarlos, a estos chicos hay que trabajarlos más, trabajarlos menos, en otras condiciones. Cuéntenos un poco cómo es el tema de la evaluación, hablando netamente del fútbol. Netamente, mira, ahí hay que diferenciar, como tú bien lo dices, en la etapa formativa, ¿no? Ahí yo tengo un poquito de experiencia en el fútbol con Alianza, cuando organizamos con el profesor Ernesto, cuando me invitó Ernesto y Reinaldo, que hoy están en la selección, al cual les agradezco mucho la confianza en su momento, y el cual hasta ahora mantenemos una amistad bastante buena. Nosotros comenzamos a construir una plataforma, un material didáctico, para poder valorar todas las capacidades físicas básicas y específicas de los deportistas en formación, ¿no? Desde escuela base hasta la reserva. Era un material didáctico, ¿no? Que teníamos que tener claro los preparadores físicos y articular todo eso con el plano táctico de los entrenadores. Siempre la idea fue hacer un trabajo, si se quiere llamar con la nueva metodología o la metodología de moda, por llamarlo de alguna manera, que era la periodización táctica, ¿no? Pero más que táctica, yo siempre sentí, siempre sentí, y te lo soy sincero, y Reinaldo en su momento también lo sabe, Ernesto. Yo lo sentía más como un trabajo más integral, ¿no? Porque tratábamos de armar todo un sistema en las condiciones que el club nos daba. No éramos el Barcelona, sin duda, pero teníamos las ganas de sacar adelante un proyecto muy interesante. Y integramos todo, hicimos todo un sistema didáctico para poder evaluar la resistencia, la fuerza, la velocidad, los trabajos de prevención, o que les llamamos profilácticos ahora, ¿no? Los trabajos posturales, los trabajos de control motor, todas esas cosas tratamos, lo hicimos, hicimos una, hicimos un protocolo de evaluación para todas las divisiones menores, ¿no? Que, no sé, seguramente fue cambiando porque tiene que ir mejorando todo, yo estuve en Alianza cerca de tres años, dos años y medio, algo así, y fue la misma idea, la misma idea que se planteó en Alianza, obviamente corrigiendo, porque siempre hay cosas que corregir, nada está escrito y nadie tiene la razón en todo, lo plasmamos en el Sport Voice. Cuando el profe Luis Hernández me convoca para, en ese tiempo, quiqueísmo de ser el gerente deportivo, armamos la misma, el mismo plan, ¿no? Sobre un trabajo integral, o sea, no, no, el Voice como tal se presta de muchas metodologías. Primero, porque no tenemos una instalación como la que tiene Alianza, como la que tiene la U, la que tiene Cristal, San Martín, ¿no? Nosotros a veces tenemos que trabajar en un campo, tienen que trabajar cuatro categorías, y hay que hacer, hay que hacer, al trabajo hay que darle el tiempo, la calidad. Siempre he dicho, hay que darle calidad. Al margen que tengamos 20, 30 minutos, tiene que ser de calidad el trabajo. Y entonces, a raíz de eso, comenzamos a armar un trabajo integral, donde se tiene que evaluar, evaluamos cosas puntuales. Evaluamos resistencia, con un test súper conocido, todos conocen el yo-yo, el de resistencia de intermitente de recuperación. Todos conocen el test de salto, en plataforma, ¿no? El test de bosco, todos conocen ese test. Evaluamos velocidad, ¿no? En pasadas de 10, de 4 por 10, antropometría, pero solamente la de dos componentes. Básicamente. O sea, son cuatro valores que nosotros manejamos en el voice. Si tuviéramos mucho más cosas por evaluar, lo evaluaríamos. Pero consideramos en su momento, hasta ahora, que es lo mínimo que tenemos que hacer, ¿no? Este... También, dentro de todo esto, tenemos la parte integral, que es la parte psicológica, que lo maneja... Ay, no recuerdo el nombre del psicólogo ahorita. Ha sido el jugador también, se me fue de la mente, es culpa el doc. Este... Y tenemos coaching con Gianfranco Espinoza, que nos da una mano bárbara con todos los chicos, con todos los chicos en formación. Y él se preocupa mucho, de verdad que sí. Se preocupa mucho por todos los chicos de divisiones menores del voice. Eso, básicamente, en evaluaciones, ¿no? Este... Es así como ahorita la reserva y todas las divisiones menores se manejan con ese protocolo de evaluación, ¿no? Ya en el tema profesional, en el tema profesional cambia todo. Cambia todo. Y más ahora, que venimos de una para bastante significativa, ¿no? Tenemos que hacer evaluaciones de efecto de la electricidad, tenemos que hacer evaluaciones de control motor, tenemos que hacer evaluaciones antropométricas para ver la composición corporal de los jugadores, cuánto han subido de peso, cuánto se mantienen, cuántos están bien, cuántos están mal, ¿no? Felizmente nos hemos dado con una muy grata sorpresa, el plantel está muy bien en ese sentido, pero obviamente la capacidad que todos, que todos creo que estamos sufriendo es la capacidad aeróbica, la capacidad cardiovascular. Es diferente entrenar en una salita, en un 5x5, en un 10x10, ¿no? En un suelo compacto, a tener la libertad de correr de manera horizontal y libre, ¿no? En la cancha. Y el cuerpo, mal que bien, es muy sabio por ese lado. Entonces, se da cuenta, reconoce y comienza, si no llevamos una carga progresiva, comienza a sentir los estragos y comienzan a haber lesiones, cargas gemelares, posteriores, aductores por el golpe de balón que poco a poco van teniendo, pero ahí viene el problema, principalmente, ¿no? Y para ello hemos estado esta semana haciendo unos trabajos solamente de reacondicionamiento, ¿no? Por el protocolo que manda la federación, esta semana no hemos podido hacer trabajos de fuerza, ¿no? Es un protocolo que la federación ha mandado y tenemos que ser, tenemos que respetar, respetar todo lo que la federación nos envía para el bienestar de los jugadores, ¿no? Profe, interesante. Una consulta. Usted dice que evalúa, hace un montón de evaluaciones a los jugadores y obviamente algunos presentan más deficiencias que otros en algunos aspectos, ¿no? Y esa parte de ahí, ¿cómo la trabaja, no? ¿Aísla a los jugadores un rato? ¿O sea, al grupo que le falta, no sé, un poco, por ejemplo, elasticidad, a otro grupo después, o lo hace todo integrado y va metiéndole a uno un poquito más, a otro un poquito menos? No, 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 no. Ahí casualmente, para eso hemos, esta primera semana nos ha servido mucho de evaluaciones profilácticas. ¿A qué le llamamos las evaluaciones profilácticas? A las evaluaciones de espiritualidad, a las evaluaciones de control motor, ¿no? A las evaluaciones posturales. Entonces, todos esos ejercicios se encargan, todas esas evaluaciones lo coordinamos con el área de fisioterapia. El fisioterapeuta nos envía el resultado de quiénes o no están con un plano bastante óptimo y quiénes están con un plano bastante deficiente. Él indica qué tipo de actividades nosotros tenemos que realizar y distribuimos los trabajos. Aquellos jugadores que presenten una, digamos, no están dentro del grado óptimo de control motor, por llamarlo de alguna manera, el fisioterapeuta se encarga de ponerlo a trabajar sobre esa variable. ¿Correcto? Y mientras nosotros nos encargamos de la parte de estímulos de capacidades, porque estamos hablando de estímulos, más no de desarrollo todavía. Entonces, tratamos siempre de manejar una muy buena comunicación con el departamento médico por ese lado. Igualmente, desde el lado nutricional. Desde el lado nutricional también hemos encontrado, en algunos casos, algunas deficiencias musculares propias de la PARA, pero que no son significativas, no son preocupantes. Entiendo, entiendo. Sí, profesor, qué importante. Ahora que tiene mucho trabajo con los chicos, bien lo dijo que, bueno, es favorable el resultado en el tema de condiciones físicas, condiciones físicas, o bueno, la parte aeróbica que hay que trabajarlo, y el poco tiempo que ahora ya les queda para la competencia en sí, y hablando del tema del método analítico e integrado, muchos de los entrenadores concuerdan con sus preparadores físicos para trabajar con el balón y trabajar junto, de la mano, y ahora, dentro de la planificación, ¿están considerando hacer eso o van a trabajar de forma aislada, de repente? Lo que pasa es que ahorita, en esta primera fase que terminamos casi todos los clubes de fútbol profesional, era el distanciamiento, la parte fundamental. Entrar a una nueva normalidad, antes, si bien es cierto, como lo comentábamos con el profe hoy día, esto es algo que siempre se ha tenido que hacer, sino que, por una u otra manera, no lo hemos hecho. O sea, mantener la limpieza, eso no es un hábito que tenemos que tenerlo, y de repente muchos de nosotros no lo hemos tenido en ese momento. Pero estamos tratando de adaptarnos, y en esta primera parte era el trabajo individualizado, analítico totalmente, cada uno con su balón, cada uno desarrollando su trabajo sobre un espacio X, y no tendría que cruzarse con ningún otro compañero, ¿no? Entonces, por ahí, hemos priorizado toda esta primera parte, ¿no? Mucho trabajo profiláctico, mucho trabajo de zona media, mucho trabajo de estímulos de control motor, todo lo que también se le llama preventivo, prevención de lesiones, también tiene ese nombre, pero nosotros decidimos denominarlo profiláctico. Básicamente, trabajamos, como te repito, analíticamente esta primera semana. Ah, nos queda claro. Vamos a darle parte, si nos permite, profe, un paréntesis con nuestro colega Jaime. Muy bien, muchas gracias, profe. Interesante conversatorio, ¿verdad? Y también saludar a todo nuestro público que nos está siguiendo en este momento, saludar también a Ervin Baudillo, que nos sigue desde Guatemala, profe. Saludarle ahí, saludar a todo nuestro público, y comentarle que pueden darle me gusta y compartir la transmisión, que el día de hoy también vamos a sortear un libro, ¿no? Vamos a dar cinco ganadores del libro, que es Manual de Fuerza y Potencia, de Horacio Anselmi. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Compartir la transmisión, ¿sí? Y responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el goleador de nuestra selección peruana? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué equipo fue el campeón del Mundial de Brasil 2014? Sí, ya saben. Atentos y a comentar. Adelante, profe Rodrigo. Bien, profe. Bueno, tenía varias preguntas para hacerle, pero como hoy el tiempo es un poco corto, yendo un poco a la etapa formativa, ¿no? No que lo amplíe el tema de repente, pero sí que nos deje una cosita chiquita para quedarnos con ansia de saber más en el próximo conversatorio. ¿Cómo podemos trabajar la fuerza? Hay muchos entrenadores que prácticamente le ponen la cruz. Hablo de una etapa entre 10, 11, 12. Sin embargo, la fuerza aparece en muchos momentos, cuando uno corre, cuando uno salta, ¿no? Pero hay muchos entrenadores que dicen, no, no se trabaja fuerza a esa edad. Entonces, ¿cómo? ¿O qué piensa usted, no? ¿Cuál es su punto de vista? Es un tema bastante interesante, el tema de la fuerza. Yo recuerdo mucho uno de los primeros viajes que hice de capacitación al extranjero, fue a Colombia. Tengo muchos amigos allá. Y uno de los primeros libros que encontré caminando ahí por Bogotá era el libro de la fuerza desde que nacemos. Nosotros para nacer tenemos que ser fuertes, porque es uno el que ingresa al vientre de nuestra madre. Desde ahí ya tenemos que ser fuertes. Y de ahí ya arrancamos con un tema de fuerza. Entonces, toda nuestra vida tenemos que... Es una de las capacidades fundamentales de vida. ¿Me entiende? Aulia, para pararnos tenemos que tener fuerza. Para sentarnos tenemos que controlar nuestro cuerpo y tenemos que hacer fuerza. Entonces, es un tema muy importante, es una capacidad fundamental, no solamente deportiva, sino de vida, como les comento. Y obviamente, cuando hablamos de entrenamiento, o en etapas formativas, algunos libros lo llaman entrenabilidad, más no entrenamiento, porque el entrenamiento lo desarrollamos ya en etapas de 18, 16, 18, 16, 20 años, y a nivel profesional, en etapas formativas hablamos de entrenabilidad. Y ahí comenzamos a trabajar básicamente con nuestro propio peso. Es algo tan sencillo, pero tenemos que manejar algo que se llama fisiología. Totalmente. Los profesores que estemos dedicados a las divisiones menores, que en algún momento nos va a tocar trabajar con reserva, en algún momento nos va a tocar trabajar con un equipo profesional, y lo único que nos va a sacar de problemas son los conceptos que nosotros manejemos. Al margen de la metodología que ustedes quieran tener, al margen de la metodología de moda, mientras no tengamos un concepto claro de lo que es fisiología de la fuerza, es muy difícil poder trabajar. ¿Cuándo hago una hipertrofia? ¿Qué es una hiperplasia? ¿Qué es una sarcoplasma? Entonces, todas esas cositas que parecen en chino, tenemos que manejarlo para poder plantear un entrenamiento de fuerza, para el desarrollo de algo. ¿Correcto? En etapas formativas, para darle algunos tips a los colegas que de repente están escuchando, y obviamente, quiero quedar claro acá, no tengo la razón de todo, es algo que yo he vivido, es algo que siento, que lo he manejado siempre así, bajo una fundamentación de todo lo que hago, es a raíz de los trabajos de fisiología. El gasto energético, ¿en qué momento hago un trabajo de fuerza explosiva? ¿En qué momento hago un trabajo de fuerza máxima? ¿En qué momento utilizo la musculación? Si es que sirve o no sirve, es todo polémico, ¿no? Este tema último, pero el punto clave es saber fisiología, a todos. Les invito a los amigos a que lean fisiología de la fuerza, o sea, la contracción de la fuerza. En etapas formativas, hay que tener claro, primero, la técnica. La técnica. Lo pueden hacer con una barrita, no necesariamente que no tenga peso. Si el chico puede levantar dos kilos de arroz, tres kilos de arroz, cinco kilos de arroz, que trabaje con ese peso. ¿Por qué evitar? A mucha gente dice, no, hay que hacerlo sin peso. Sí, pero si el chico puede cargar dos kilos de arroz, o si no le causa ningún daño, ¿cuál es el problema? Ya está generando fuerza. Ya está haciendo un trabajo de fuerza, de estímulo, no de desarrollo, pero ya está trabajando sobre ello. Entonces, todos los trabajitos de fuerza, cuando tú no lo haces con un peso que tú puedas manejarlo, la misma postura se vuelve hasta cierto punto antinatural. Es diferente levantar una barrita de escoba al levantar una barrita que pesa seis, siete kilos. Y esa barrita de seis, siete kilos a un niño de diez, doce años lo puede hacer tranquilamente. No necesariamente con un palito de escoba que pesa treinta gramos. Y ahí no estamos generando ningún tipo de fuerza. Estamos generando el trabajo de postura, sí. Pero con el peso es otra cosa. Y con el peso siempre hay una deformación. Y ahí es donde nosotros tenemos que corregir la técnica. Porque cada vez que vayan generando fuerza, va a ir generando una postura diferente. Entonces, hay que generar un trabajito de fuerza adaptado a la edad. Y eso es un tema importante también. ¿En qué momento hago el entrenamiento de fuerza? ¿Qué valores tengo que tener en cuenta para generar un entrenamiento de fuerza? Sencillo. Primero, yo siempre he hecho esto. Una evaluación Tanner. Cuando hago la evaluación antropométrica, si lo hago yo, o lo hace un nutricionista, o si lo hace un médico, les pido siempre que me arrojen ese valor, esa escala de maduración. Es una escala de maduración que tiene cinco niveles. En donde yo puedo analizar el chico, en qué nivel de maduración está. Si está en un nivel de maduración tipo 2, tipo 3, tengo que tener mucho cuidado para que este chico genere fuerza. Porque todavía no está predispuesto hormonalmente a generar tipos de fuerza mayor. y que no altere tampoco la producción de ninguna hormona. ¿Me entienden? Entonces, para eso, yo necesito tener esa escala de valoración de maduración, que es la escala Tanner, que es una escala muy sencilla. A todos nos crece la barba, ¿cierto? A todos nos crece el pelo en las alas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer ese tipo de valoración, comenzamos a encontrar, sin desvestirlo, porque la escala de maduración de Tanner es ver el vello público, ¿no? Cómo está creciendo, si está poblado o no está poblado. Si está poblado, en su mayoría, el vello público. Eso quiere decir que si estamos tratando contra ya un chico tipo 4, tipo 5, de escala de maduración, en donde ya puede generar fuerzas mayores. Me pasó mucho esto con la selección de básquet de Perú. Una anécdota. Estábamos para ir a un sudamericano, teníamos dos años de preparación con una categoría de sub-13 y competíamos en sub-15. ¿Correcto? Entonces, los papás casi me matan. Cuando les dije, convocaron una reunión en el Comité Olímpico y dije, ¿sabes qué, profesor? Señores padres, vamos a comenzar a trabajar fuerza con sus hijos, porque los papás, como venían de colegios muy importantes, querían que les informemos todo el proceso de trabajo que íbamos a tener con esos chicos que eran seleccionados. Y prácticamente les desglosé cómo iban a ser la planificación. Era una macro planificación, porque era de casi dos años de proceso. Y les expliqué que iban a tener una carga gradual de fuerza. Y los papás dicen, no, profesor, imposible. Mis hijos no van a hacer fuerza porque él tiene la posibilidad de ir al extranjero a jugar básquet en Estados Unidos y bla, 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 bla. Y entonces la fuerza los va a limitar en su crecimiento. La famosa, no hagas fuerza porque te quedas chato. Eso es un mito. Eso no existe. Fisiológicamente, todas las investigaciones al contrario, te dicen, trabaje en fuerza porque es la mejor manera de prevenir lesiones, de adaptar al músculo a mayores exigencias. Cuando tú haces un trabajo de rendimiento, estás llano a esforzar tu cuerpo no al 100, sino al 1000%. Entonces, si tú no tienes un paquete muscular fuerte, te vas a romper. Entonces, les comencé a explicar a los papás cómo iba a ser el proceso, con qué nos íbamos a enfrentar y entendieron. Pero entendieron desde un punto de vista médico, no desde que yo les decía, ¿sabes qué va a ser así? Así no. Porque tú tienes que fundamentar por qué los vas a hacer. ¿No? Lo vamos a hacer porque el rendimiento no nos lo demanda, pero la parte fisiológica que tenía encargado algún médico nos dijo, el cuerpo está predispuesto a generar fuerza desde muy temprana edad. Es más, desde que nacemos. Pero el entrenamiento tiene una distribución de cargas mayores, a mayor exigencia. Se tiene que hacer en función de la maduración de cada deportista. ¿Qué evaluación la hacemos? La evaluación de Tanner, que es la más fácil. ¿Qué otra evaluación la hacemos? La evaluación ósea, edad ósea. Y con esas dos variables, sustentadas médicamente, científicamente, comenzamos a trabajar todo un proceso de esfuerzo. Obviamente, nuestro básquet no está en el mejor nivel de Sudamérica, pero nos fue muy bien a nivel competitivo, porque tuvimos dos procesos, dos años de trabajo, en donde si antes nos ganaban por 30, por 50, en esta nos ganaban por 15, por 20, llegábamos, era una mejora significativa, no solamente desde el tema físico, sino también desde el tema táctico. Pero, a lo que voy, era que teníamos que generar un protocolo de evaluación con fundamento científico para poder desarrollar la fuerza. Y los dos protocolos que básicamente utilizamos eran el estadio de maduración y la edad 12. Interesante, interesante. Y solamente hablando de la fuerza, nos pasamos días y días, imagínense, si nos podemos hablar de todas las capacidades físicas, y hoy en día hay muchas personas que quizá no tengan el conocimiento para poder guiar a los menores. Y se ve, y se ha visto casos que no tienen la maduración y ya están yendo a los gimnasios o están haciendo sobrecargas. Entonces, importante, profesor, va a ser su aporte. Desde ya lo estamos comprometiendo. Usted que la próxima vayamos a tener una conversación mucho más extensa, completa sobre los temas. Hablar de las capacidades físicas es bastante amplio, en realidad, porque tenemos que tener un conocimiento, una secuencia por ahí, que no sea un microciclo, si usted lo puede considerar que primero trabajar la fuerza, después la resistencia, después la velocidad, y todo eso, por ejemplo, tener esa secuencia. Es un tema bastante amplio. Es un tema bastante amplio y solamente ya para, disculpándome otra vez con el público audiente por un tema netamente de trabajo, me voy a tener que retirar en unos minutos, pero voy a tocar un puntito que tú demandas, cómo yo es que organizo los trabajos, por ejemplo, y lo quedo ahí picando para que ya en la próxima invitación podamos desarrollarlo con más calma, yo organizo mis sesiones de entrenamiento con un trabajo profiláctico un día al que llamamos también o que se llama también prevención de lesiones, después de eso viene ya un trabajo de desarrollo físico, resistencia, velocidad y las otras capacidades condicionales, después puede ser esta primera parte también, puede ser integral con balón o sin balón, y la parte física, técnica y táctica, más o menos manejo así las tres, pero en la primera parte que es la parte profiláctica, en esa primera parte integro también el tema de esfuerzo, personalmente me gusta manejarlo así, mis otros temas, mis otras capacidades, tanto la capacidad física de velocidad, agilidad, aceleraciones, aceleraciones, esfuerzo y todo ese tema lo desarrollo en una segunda parte, puede ser analítica, puede ser integral, o lo puedo desarrollar también en un trabajo muy coordinado en el tema táctico de los profesores. Excelente, excelente, profesor, ya sabemos que les queda unos segundos, pero la última, el entrenamiento neurofuncional, ahora que todo el mundo está hablando de la neurociencia, para tener un poco claras las ideas. Es un capítulo bastante interesante. Ténganos ahí nomás la chispa que ya después cuando regrese usted nos deja todo libre. Es que se malentiende, al igual que hablar del entrenamiento neurofuncional, podríamos hablar del entrenamiento funcional, porque son dos cosas que están muy de moda, que está bien que le pongan nombre para la venta, es un punto de vista, se tienen que vender las cosas y también se tienen que organizar, porque estos nombres también hasta cierto punto te permiten organizar, pero no son cosas que no se hayan hecho antes, ¿me entiendes? El trabajo neurofuncional, un trabajo visomotor, un trabajo oculomanual, un trabajo oculopodal, con estímulos de colores, de velocidad de reacción, con estímulos de recordar nombres ante un gesto para ayudar a la concentración, con estímulos de visión periférica, lo hemos hecho en algún momento, los que estamos inmersos en el mundo del entrenamiento, lo hemos hecho en algún momento, pero ¿sabes qué? No lo hemos hecho con una conceptualización como tal, y está bien que los estudiosos, los académicos, comiencen a organizar todo esto y le pongan un nombre, está bien, me parece perfecto, pero no es que no se haya hecho antes, se ha trabajado, pero ahora ya le han puesto un nombre que también nos sirve para ayudar a la venta de los productos académicos que necesitamos muchos de nosotros, seguramente, para refrescar conceptos y para también entender nuevas posiciones, ¿no? Pero, básicamente, yo lo veo desde ese punto de vista, vuelvo y repito, no tengo la razón en todo, habrá colegas que piensan de manera diferente a mí, y bienvenido sea, estamos para para debatir en algún momento. Bien, profesor, entonces, ya esperando la pronta visita, profesor Jaime, tenemos algo preparado para el día lunes, quizás, tenemos... Sí, sí, muy bien agradecer al profesor Yuri Solano por esta invitación, ¿no? Y poder compartir con nosotros sus experiencias, ¿no? También invitarle a toda la gente que el día lunes también tenemos un invitado, el gran Memo Velázquez desde México, que estará con nosotros compartiendo igual sus experiencias, ¿no? Y no se olviden, para poder ganarse el libro, deberán haber respondido, correctamente las preguntas que hicimos y compartir la transmisión, ¿no? Que nosotros después, al terminar la transmisión, vamos a dar una lista, vamos a compartir una lista, tanto por Facebook e Instagram de los ganadores. Sí, sin mucho más preámbulo, profe, algo más que decir, Jair, aquí me has algo más que agregar. Para poder... Profesor, lo estamos comprometiendo hoy para tener una próxima charla, un próximo conversatorio. el agradecimiento nuevamente y el deseo de éxito en lo que le queda del campeonato, del torneo a fin de año. Muchos éxitos para el Sport Boys y para todo el plantel y para el suyo. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Encantado, encantado. Gracias, que todo le vaya bien. Vamos a tener una segunda oportunidad en conversar y debatir un poquito más. Gracias. Saludos a profe Jorge Guerrero, a profe Ángelo, a profe, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, nos vemos. Gracias, gracias. Bye. ¡Gracias!